Hola mis amores hermosos y preciosos, muy buenas noches de parte de Bella Victoria Si logran observar, miren esta belleza de lápiz labial, súper hermoso, me encanta Todos los colores están divinos, uy no no no, a mí me han encantado Si a ti te gusta esto y no sabes de dónde encontrarlo Si tú me sigues en mi cuenta de Insta, ahí yo dejé unas historias donde tú puedes encontrar esto En precios súper económicos mis amores, ahí se van a dar cuenta Y miren, ay no sé, pero me encantan, me encantan, están hermosos Bueno, vamos a pintarnos para ver cómo me lucen los colores Vamos a empezar con el que más me gusta que es el conchevino Sinceramente están hermosos Y fue este color mis amores, estoy súper... Y lo bueno es que me vinieron dos conchevino Están hermosos mis amores Ya saben, si a ti te gustan estas cosas Y en tu ciudad sale un poco carita Donde vas a encontrar esto, está súper súper económico Puedes ir a mi Insta En una historia yo publiqué el Insta donde vas a encontrar esto Y te va totalmente a encantar Sé que no soy profesional, me falta un poco para poder tener unos labios más gruesos Porque yo sé que se hacen pintándolos bien Yo me pinto muy básicas si se dan cuenta Pero los veo súper bonitos Vamos a usar otro color para ver cómo queda mi rostro Vamos a usar otro color para ver cómo queda mi rostro Vamos a usar otro color para ver cómo queda mi rostro Y bueno mis amores, el último es el morado Ya me probé casi en su mayoría Si se pueden dar cuenta Hay como conchevino más fuerte Luego más clarito Y más clarito así mismo como por acá Si se dan cuenta Son como así No, soy profesional para pintarme Yo sé que me falta Por allá con esto como que me da la ilusión de hacer un curso Ahora sí me da la ilusión de hacer un curso de maquillaje Puede ser muy pronto Así que ya saben Si les gustan estas cositas mis amores Pueden ir a mi insta Y yo hice una historia donde yo puse el link Donde pueden encontrar esto Súper económico mis amores